Dentro de los efectos sobre el reloj biológico, uno muy marcado que se genera son los trastornos del sueño. Si hacemos un poco de memoria sobre términos que fuimos viendo a lo largo de todo el curso y recordamos que las principales señales sincronizantes son los ciclos de luz-oscuridad de nuestro entorno y que nuestro reloj interno nos dicta que debemos dormir de noche y estar activos de día, lo primero en lo que podríamos pensar en términos de perturbaciones de nuestro reloj y de nuestro sistema circadiano son justamente los trastornos del sueño. El sueño presenta dos componentes principales. Uno que es el sueño fisiológico, que está relacionado al cansancio y la necesidad de dormir, factor homeostático. Y el otro es el componente circadiano en relación al ambiente cambiante día-noche. Y el sueño en sí exhibe dos picos nítidamente a lo largo del día, dando así un patrón bimodal. Dos picos a lo largo del día dan entonces un perfil bimodal. Uno más importante, que es el sueño nocturno y profundo, y el otro corto, que puede ser el de la siesta durante el día. Los trastornos del ritmo circadiano del sueño, también llamados trastornos del ritmo sueño-vigilia, se caracterizan por una incapacidad para dormir debido al desajuste entre el reloj maestro, que controla el ritmo circadiano del sueño de la persona o del individuo, y el horario de sueño-vigilia deseado o necesario, normal en el medio en que se desenvuelve la persona. Puede manifestarse como insomnio o hipersomnia y se asocian con malestar, con falta de energía, con falta de ánimo, etc. Existen principalmente dos tipos de trastornos circadianos del sueño, que se mencionaron rápidamente en el módulo 2, en el bloque 1. El síndrome de la fase de sueño retrasada y el síndrome de adelanto de fase. En el primero, en el de fase retrasada, el ciclo sueño-vigilia de una persona se demora, se retrasa, con respecto al ciclo luz-oscuridad que lo rodea, es decir que no logra dormirse hasta altas horas de la madrugada, y después suele dormir, obviamente, proporcionalmente más durante el día. Por otro lado, en el caso del síndrome de adelanto de fase, se caracteriza por una necesidad de sueño irresistible antes de la hora deseada, en las últimas horas de la tarde, y por un despertar muy temprano en las mañanas con imposibilidad de volver a conciliar el sueño. Si bien estas dos situaciones consideradas como trastornos en la cronobiología, se distinguen dos tipos de hábitos o cronotipos considerados normales en las personas, y que ya mencionamos en los distintos módulos de este curso. Aquellas que son diurnas, que se conocen como alondras, y aquellas que son más propensas a estar activos de noche, o que son noctámbulas y que se denominan búhos. Las alteraciones del reloj biológico pueden llevar a los búhos a sentir efectos de retraso en el sueño que produce insomnio en el momento de comenzar el sueño, porque su reloj le indica dormir más tarde, problemas serios para despertarse y somnolencia durante el día. Por el contrario, en alondras ocurre un adelanto de fase, el insomnio ocurre al final de la noche con la necesidad de irse a dormir más temprano. Para ilustrar realmente el impacto que tiene sobre el sueño, las situaciones de vidas modernas, la iluminación continua y las pocas horas de sueño, se realizaron estudios recientes con voluntarios jóvenes sanos expuestos a un ambiente con luces constantes, tenues y sueño limitado solo a 5 horas y media por día. Y se encontró una menor respuesta a la hormona insulina, una baja típica de la diabetes tipo 2, un aumento de la glucosa en sangre, que es un indicador prediabético, y una disminución significativa en el consumo energético. Todo esto, a largo plazo, llevaría a un aumento en peso en ese individuo de varios kilos, de 6 kilos por año. O sea, estas condiciones exageradas de iluminación y de poco sueño, serían propensas o harían más propensos el individuo a la obesidad. Y con eso, todas las características típicas del síndrome metabólico que vamos a ver en este módulo en próximos bloques. Por el contrario, si esos jóvenes, después de 10 días de recuperación, con 10 horas de sueño, un tiempo de sueño apropiado, y ciclos regulares de luz, oscuridad de 24 horas cada uno, no luz continua, los distintos parámetros clínicos estudiados se normalizaron. Y así fue como la secreción de insulina y los niveles de glucosa volvieron a la normalidad.